un saludo muy especial para todos ustedes en esta ocasión quiero montar a este canal algo que he estado buscando en las redes el audiolibro de elena blavatsky y si sin velo si está pero es está como videador virtual o sea que es terrible escucharlo no hay puntuación no hay nada entonces afortunadamente conseguí los cuatro tomos del libro y gradualmente lo voy a ir montando a la página es maravilloso me ha encantado y sé que a ustedes también les va a gustar bastante entonces hoy vamos a proceder a hacer la presentación elena petrovna hack de blavatsky eminente teósofa y ocultista nació en hecateris no la rusia el 31 de julio de 1831 hija del coronel pedro han miembro de la familia noble germana mcleanburg y de la princesa dolguroik de la nobleza imperial rusa desde su infancia demostró tener un carácter independiente gran inteligencia y una innata y poderosa capacidad psíquica y mediúnica que constituía su más predominante característica su educación fue muy completa llegando a ser hábil lingüística y excelente pianista heredando a su vez las facultades literarias que caracterizaban a sus mayores visitó inglaterra y francia en su primera juventud 1845 y contrajo matrimonio a los 17 años con el general nicephore w blavatsky gobernador de la provincia de erivan que triplicaba su edad y del cual se separó a los tres meses huyendo a casa de sus familiares y viajando posteriormente con la ayuda financiera de su padre por asia menor el tiempo necesario como para hacer que la separación de su esposo fuera legal en este periodo conoció en egipto a un anciano copto que la introdujo en las ciencias ocultas en 1851 se reunió con su padre en londres encontrando allí por primera vez físicamente a su maíz a su maestro que había sido siempre su inspirador y protector del que se convirtió en fiel discípula aprendiendo a controlar y desarrollar sus fuerzas psíquicas a través de experiencias de extraordinaria variedad dentro de los dominios de la magia y del ocultismo recibió entonces de su maestro la misión de fundar una sociedad espiritualista trascendente con la indicación de que habría deben ser múltiples dificultades para ello viajar extensamente y estudiar tres años en el tíbet para el mejor desempeño de su tarea comenzaron entonces sus años de peregrinaje y aventuras financiados en parte por su padre y por la herencia de una tía que pueden sintetizarse en la siguiente forma 1851 a 1853 primer viaje de circunnavegación incluyendo canadá eeuu nuevo orleans y texas méxico perú el callao india ceilán bombay nepal intento frustrado de penetrar en el tíbet colonias holandesas java borneo singapur 1853 a 1858 segunda vuelta al mundo inglaterra inglaterra londres eeuu chicago san francisco permaneciendo dos años japón yokohama india calcuta con nuevo intento de visitar el tíbet alemania francia de 1858 a 1867 uno de los periodos más oscuros de su vida recibió con su familia en el cáucaso y ucrania en 1863 fue a italia y probablemente durante 1863 a 1864 viajó a través de la depresión castellana de urán y el embal la región de los lagos kirkeses del aral y el turnir y el balcac internándose finalmente en el tíbet donde permaneció un tiempo estudiando con sus mahatmas y fue iniciada posteriormente visitó a su antiguo maestro copto en el cairo pasando por palestina y grecia hasta italia interviniendo al lado del caribaldi en la batalla de mentana donde fue herida 1867 a 1872 en grecia rusia odessa y francia parís en esta última ciudad intentó fundar por primera vez una sociedad ocultista en 1872 1873 a 1879 en julio de 1873 partió para nueva york donde se puso en contacto con el naciente movimiento espiritista hermanos eddy etcétera efectuando intensa prédica tratando de explicar a las mentes científicas el significado de los extraños fenómenos por medio de la demostración práctica de sus propios poderes y haciendo conocer el punto de vista ocultista después de periodos de preparación y fracasos fundó con el coronel olcott y otros la sociedad teosófica en 1875 en 1878 se había hecho ciudadana americana en 1879 a 1885 viajó a la india vía inglaterra con el coronel olcott donde estableció los primeros fundamentos firmes de su labor en bombay y adiar 1885 a 1891 sufrió los efectos de los ataques de la sociedad de investigaciones psíquicas de londres del matrimonio colomb y las misiones anglicanos de bombay y madras desde 1887 residió en londres siendo este posiblemente el periodo más efectivo y brillante de su vida falleciendo allí el 8 de mayo de 1891 dejando a la posteridad el gran legado de sus obras donde reveló la verdad sobre el hombre y la naturaleza haciendo público el antiquísimo conocimiento de las más profundas leyes de la vida estudiado y preservado por la jerarquía oculta que guarda y guía al mundo aparte de sus numerosos artículos aparecidos sobre todo en las revistas de teosófics y lucifer sus trabajos comprenden isis sin velo 1877 publicada por verbera editores la doctrina secreta 1888 seis tomos la clave de la teosofía 1891 por las grutas y sendas del hindostán 1892 la voz del silencio 1889 ocultismo práctico publicado por verbera editores narraciones ocultistas glosario teosófico 1890 1892 lena blavatsky fue conocida literariamente en rusia bajo el segundo seudónimo de baja bahía siendo llamada por los maestros con el sobrenombre de upasica cyril scott en su obra an outline of mother occultings menciona que esta extraordinaria ocultista fue en una de sus pasadas vidas para celso es innegable que esta obra la primera escrita sobre teosofía por la autora desde su aparición en 1887 ocupa un lugar destacado entre los libros sobre esoterismo y según se ha dicho puede ser considerada como el punto de partida de la literatura teosófica moderna obra de polémica por excelencia escrita en un momento en que tanto a la ciencia como a la religión se le habían erigido un altar demasiado elevado pero con pies de barro ha señalado definitivamente una etapa fundamental junto con la doctrina secreta al dar su autora con ambos libros el aldabonazo más fuerte que se escuchó en los siglos 19 y 20 contra la mojigatería el dogma la suficiencia y el orgullo científico supo así ese espíritu superior que se llamó elena blabatsky levantar la antorcha de la verdad a una altura donde otros no habían podido o no se habían atrevido a hacerlo el tema dominante en este libro de prodigiosa erudición es el reiterado cotejo que se hace entre la sabiduría antigua y los conocimientos de nuestra época con el objeto de demostrar fehacientemente que cada teoría hipótesis o novedad atribuida a los modernos tuvo su origen en la antigüedad la lectura de sus innumerables capítulos se hace indispensable para todos aquellos que deseen ahondar en el estudio de los símbolos legendarias creencias y sectas del pasado con sus seculares ritos magias y misterios en relación con los puntos de vista de las religiones y de la ciencia sin más preámbulos vamos a comenzar isis sin velo tomo 1 y 2 elena petrovna jade blabatsky prólogo del traductor siete lustros hace que la cofundadora de la sociedad teosófica publicó esta obra y todavía exhalan sus páginas el aroma de sinceridad en que embebió su pluma durante los 35 años transcurridos desde entonces ha evolucionado el pensamiento occidental hasta el extremo de confirmar gran número de los vaticinios con maravillosa intuición formuló blabatsky respecto al porvenir de la ciencia y de la teología por una parte las academias y universidades han cejado en sus empeños materialistas y por otra las iglesias de todas las confesiones han mitigado no poco las crudezas de la intolerancia religiosa así es que desde este punto de vista y en cuanto a su aspecto polimístico resulta hoy isis sin velo algún tanto anticuada pero no por ello decrece su mérito antes bien se acrecienta al considerar el triunfo cada vez más decisivo de las ideas sustentadas por la ilustre teósofa frente al escepticismo dominante en la época en que se valió de su pluma como de ariete para batir brecha en las hasta entonces inexpugnables murallas del materialismo científico con todo hay en esta obra pasajes enteros de inmarcesilio frescura y perpetua actualidad que entrañan copiosas enseñanzas igualmente valederas para el teósofo convencido que para el principiante ha habido de conocimientos sobre qué fundamentar sus orientaciones mentales la prodigiosa erudicción en que en el transcurso de la obra alardea sin arrogancias ni presunciones la abnegada apóstol del espiritualismo trascendental nos ofrece inagotable acopio de datos fechas citas referencias pruebas documentales y demás elementos de razonadora investigación que sin hipérbole pueden considerarse como el arranque y punto inicial de la literatura teosófica contemporánea helena blavatsky golpeó con su mágica pluma la dura roca del materialismo que orgullosamente se erguía en el desacierto de la ciencia atea y de las entrañas de tan árida peña brotaron brotaron las límpidas y salutíferas aguas del oculto manantial en que sin temor al fango de la superstición ni al cieno del fanatismo apagan sus ansias de verdad y su sed de conocimiento cuanto se abrazan entre las ascuas del dogmatismo a la parte teológico y científico los descubrimientos realizados por las ciencias experimentales desde la primera edición de esta obra han corroborado plenamente la coexistencia del espíritu y de la materia de la vida y de la forma en todas las manifestaciones del universo tal como desde los orígenes de la raza humana enseñaron los iniciados en la sabiduría esotérica precisamente el tema dominante en isis sin velo es el reiterado cotejo de la ciencia antigua con las especulaciones modernas para demostrar según demuestra cada día más incontrovertiblemente el progreso de los tiempos que toda teoría toda hipótesis toda novedad atribuida a los modernos tuvo su precedente su precedente invención entre los antiguos la arqueología la lingüística y la mitología comparada aducen diariamente nuevas y más que sobradas pruebas de los conocimientos científicos de aquellas civilizaciones cuyo espíritu siguió flotando en el ambiente de la humanidad durante los prolongados periodos en que estuvo eclipsada la verdad por las tinieblas de la ignorancia en cuanto al ordenamiento de la obra no la encontrará el lector sujeta al plan rígidamente cuadriculado de los expositores porque se escribió en días de acerva lucha cuyos fragores no podían dar al ánimo la sosegada placidez que requiere el eslabonado enlace de las materias pero entre la aparente incoherencia de los temas palpita la sinceridad de un espíritu crítico de insuperable potencia que suaviza el rigor inflexible de la lógica con la tútil amenidad de la sátira y arremetiendo gallardamente contra el adversario le hiere con sus propias armas por lo que atañe a la traducción no hemos alterado en lo más mínimo el pensamiento de la autora cuyos conceptos quedan fielmente vertidos con el mismo espíritu e intención del original aunque acomodando la forma a la índole peculiar de nuestro idioma de modo que las ideas no aparezcan envueltas en inútiles amplificaciones que dificultarían su comprensión al efecto hemos libado por decirlo así en el texto inglés el pensamiento de la autora párrafo por párrafo para expresarlo después lo más clara y concisamente posible en el idioma de la versión como si las ideas asumieran nueva forma expresiva sin el más leve detrimento de la pristina originalidad federico clímen terer prefacio la obra que sometemos al juicio público es fruto de nuestro trato con los adeptos orientales y del estudio de su ciencia la dedicamos a cuantos estén dispuestos a aceptar la verdad doquiera que la encuentren y a defenderla sin temor a vulgares preocupaciones su objeto es ayudar al estudiante a descubrir los principios vitales que subyacen en los antiguos sistemas filosóficos este libro es sincero hemos procurado que en él resplandezca siempre la justicia junto a la verdad expuesta sin mala intención ni idea preconcebida nos mostramos inexorables frente al error entronizado y no guardamos la más mínima consideración a la autoridad usurpada reclamamos para el pasado el honor de sus ejecutorias que se le negó desde hace mucho tiempo exigimos la restitución de prestadas vestiduras y vindicamos reputaciones tan calumniadas como gloriosas en este espíritu de crítica están considerados los cultos y credos religiosos y las hipótesis científicas hombres partidos sectas y escuelas son efímeras de un día tan sólo la verdad asentada en diamantina roca es eterna y suprema no creemos en magia alguna que trascienda a la capacidad de la mente humana ni en milagro alguno divino diabólico si por tal se entiende la transgresión de las eternas leyes naturales no obstante aceptamos la opinión del sabio autor de festus cuando dice que el corazón humano no se ha revelado todavía completamente a sí mismo ni hemos abarcado ni siquiera comprendido la amplitud de sus poderes será exagerado creer que el hombre pueda desplegar nuevas facultades sensitivas y relacionarse mucho más íntimamente con la naturaleza la lógica de la evolución nos lo dirá si la llevamos hasta sus legítimas conclusiones si en la línea ascendente desde el vegetal o el molusco hasta el hombre más perfecto ha evolucionado el alma y adquirido sus elevadas facultades intelectuales no será irrazonable inferir y creer que también en el hombre se está desenvolviendo una facultad perceptiva que le permita indagar hechos y verdades más allá de los límites de nuestra ordinaria percepción así no vacilamos en admitir con mi fe que lo esencial es siempre lo mismo ahora procedamos cercenando hacia adentro el mármol para descubrir la estatua oculta en su masa ahora hacia afuera levantando piedra sobre sobre piedra hasta terminar el templo nuestro nuevo resultado no es más que una idea antigua la última eternidad encontrará en la primera su alma gemela hace años cuando en mi primer viaje por oriente visité sus desiertos santuarios me preocupaban dos cuestiones que sin cesar oprimían mi mente dónde está quién y qué es dios quién vio jamás el espíritu inmortal del hombre para asegurar la inmortalidad humana precisamente cuando con más ansia pretendía resolver tan embarazosos problemas trabé conocimiento con ciertos hombres que por sus misteriosos poderes y profunda ciencia merecen sin disputa alguna el calificativo de sabios de oriente viva atención preste a sus enseñanzas me dijeron que combinando la ciencia con la religión pueden demostrarse la existencia de dios y la inmortalidad del espíritu humano tan fácilmente como un postulado de euclides por vez primera adquirí la seguridad de que la filosofía oriental sólo cabe en la fe absoluta e inquebrantable en la omnipotencia del yo inmortal del hombre aprendí que esta omnipotencia procede del parentesco del espíritu del hombre con dios o alma universal este dicen ellos sólo puede demostrarlo aquel el espíritu del hombre es prueba del espíritu de dios como una gota de agua es prueba de la fuente de donde procede si a un hombre que nunca haya visto agua le decís que existe el océano deberá creerlo por la fe o rechazarlo por completo pero dejar que caiga una gota de agua en su mano y ya tendrá un hecho del cual infiel a lo demás y podrá luego comprender poco a poco la existencia de un océano ilimitado e insondable la fe ciega dejará de ser una necesidad para él pues la habrá sustituido con el conocimiento cuando un hombre mortal despliega facultades inmensas domina las fuerzas de la naturaleza y dirige la vista al mundo del espíritu la inteligencia reflexiva queda abrumada por la convicción de que si a tanto alcanza el yo espiritual de un hombre las facultades del espíritu padre han de ser comparativamente tan inmensas en magnitud y potencia como el océano respecto a una simple gota de agua ex nihilo nihil fit demostrar la existencia de la alma humana por sus maravillosas facultades y demostraréis la existencia de dios en nuestros estudios aprendimos que los misterios no son tales y nos cercioramos de la realidad de nombres y lugares que los occidentales diputan por fabulosos devotamente nos dirigíamos en espíritu al interior del templo de isis en sainz para levantar el velo de la que fue es y será para mirar a través de la desgarrada cortina del santa sanctorum en jerusalén y a interrogar a la misteriosa path hall en la escripta del sagrado edificio la filia voces la hija de la voz divina respondía tras el velo desde el propio propiciatorio y la ciencia la teología y toda hipótesis humana nacida del conocimiento imperfectos perdían para siempre ante nuestros ojos su carácter autoritario el dios vivo habló por medio del hombre su único oráculo estábamos satisfechos semejante saber es inapreciable y sólo ha permanecido oculto para quienes lo desdeñaban ridiculizaban o negaban de estos recibimos críticas censuras y quizá hostilidad aunque ninguno de los obstáculos encontrados en nuestro camino surge de la validez de las pruebas ni de la autenticidad de hechos históricos ni de la falta de sentido común de aquellos a quienes nos hemos dirigido el pensamiento moderno va impelido hacia el liberalismo tanto en religión como en ciencia se acerca el día en que los reaccionarios resignen la despótica autoridad que durante tanto tiempo disfrutaron y ejercieron sobre la conciencia pública cuando el papa anatematiza la libertad de la prensa y de la palabra la supremacía del poder civil y la enseñanza laica el portavoz de la ciencia del siglo 19 tindal le responde diciendo las posiciones de la ciencia son inexpugnables y hemos de libertad del dominio teológico las teorías cosmológicas no es por lo tanto difícil de prever el final siglos de esclavitud no logran helar la sangre del hombre alrededor del núcleo de la fe ciega y el siglo 19 es testigo de los esfuerzos del gigante para romper las cuerdas de los liliputienses y andar por sus pies las mismas comuniones protestantes de inglaterra y américa ocupadas ahora en revisar el texto de sus oráculos habrán de demostrar el origen y valor de este texto acaban ya los tiempos en que el dogma dominaba al hombre esta obra es por lo tanto un alegato en pro de que la filosofía hermética y la antigua y universal religión de la sabiduría son la única clave posible de lo absoluto en ciencia y teología en prueba de que no se nos oculta la dificultad de nuestra empresa decimos desde luego que no será extraño que los sectarios arremetan contra nosotros los cristianos verán que ponemos en tela de juicio la pureza de su fin los científicos advertirán que medimos sus presunciones con el mismo rasero que las de la iglesia romana y que en ciertos asuntos preferimos a los sabios y filósofos del mundo antiguo los sabios postizos nos atacarán furiosamente desde luego los clericales y libre pensadores verán que no admitimos sus conclusiones sino que queremos el completo reconocimiento de la verdad también tendremos enfrente a los literatos y autoridades que ocultan sus creencias íntimas por respeto a vulgares preocupaciones los mercenarios y parásitos de la prensa que prostituyen su poderosa eficacia y deshonran tan noble profesión se burlarán fácilmente de cosas demasiado sorprendentes para su inteligencia pues dan más valor a un párrafo que a la sinceridad algunos criticarán honradamente los más con hipocresía pero nosotros dirigimos la vista al porvenir la lucha entre el partido de la conciencia pública y el de la reacción ha desarrollado una saludable tónica de pensamiento que en último resultado determinará el triunfo de la verdad sobre el error lo repetimos de nuevo trabajamos para el alboró disculpen, trabajamos para el alboró, disculpen, trabajamos para el alboreante porvenir y al considerar la acerva oposición que ha de darnos en rostro creemos que el mejor mote para nuestro escudo al entrar en el palenque es la frase del gladiador romano ante el velo según se nos dicen hace 19 siglos que la divina luz del cristianismo disipó las tinieblas del paganismo y dos siglos y medio que la refulgente lámpara de la ciencia moderna empezó a iluminar la oscura ignorancia de los tiempos se afirma que el verdadero progreso moral e intelectual de la casa se ha realizado en estas dos épocas que los antiguos filósofos eran suficientemente sabios para su tiempo pero poco menos que iletrados en comparación de nuestros modernos hombres de ciencia la moral pagana bastó a las necesidades de la inculta antigüedad hasta que la luminosa estrella de Beethoven mostró el camino de la perfección moral y allanó el de la salvación en la antigüedad el embrutecimiento era regla la virtud y el espiritualismo excepción ahora el más empedernido puede conocer la voluntad de Dios en su palabra revelada todos los hombres desean ser buenos y mejoran constantemente tal es la proposición ¿qué nos dicen los hechos? por una parte un clero materializado dogmático y con demasiada frecuencia corrompido una hueste de sectas y tres grandes religiones en guerra discordia en lugar de unión dogmas sin pruebas predicadores efectistas sed de placeres y riquezas en feligreses solapados e hipócritas por exigencias de la respetabilidad esta es la regla del día la sinceridad y la verdadera piedad la excepción por otra parte hipótesis científicas edificadas sobre arena ni en la más sencilla cuestión acuerdo rencorosas querellas y envidias impulso general hacia el materialismo lucha a muerte entre la ciencia y la teología por la infalibilidad un conflicto de épocas en Roma que así propia se llama centro de la cristiandad el putativo sucesor de Pedro mina el orden social con su indivisible pero omnipotente red de astutos agentes y les incita a revolucionar la Europa en favor de su supremacía espiritual y temporal vemos al que se llama vicario de Cristo fraternizar con los musulmanes contra una nación cristiana invocando públicamente la bendición de Dios para las armas de quienes por siglos resistieron a sangre y fuego las pretensiones del Cristo a la divinidad en Berlín uno de los mayores focos de cultura eminentes profesores de las modernas ciencias experimentales han vuelto la espalda a los tan encomiados resultados del progreso en el periodo posterior a Galileo y han apagado tranquilamente la luz del gran florentino con intento de probar que el sistema heliocéntrico y la rotación de la tierra son sueños de sabios ilusos que Newton era un visionario y todos los astrónomos pasados y presentes hábiles calculadores de fenómenos improbables entre estos dos titanes en lucha ciencia y teología hay una muchedumbre extraviada que pierde rápidamente la fe en la inmortalidad del hombre y en la divinidad y que aceleradamente desciende al nivel de la existencia animal tal es el cuadro actual iluminado por la meridiana luz de esta era cristiana y científica fuera de estricta justicia condenar a lapidación crítica al más humilde y modesto autor por rechazar enteramente la autoridad de ambos combatientes no deberíamos más bien tomar como verdadero aforismo de este siglo la declaración de Horacio Grimm no acepto sin reserva la opinión de ningún hombre vivo o muerto suceda lo que suceda esta será nuestra divisa y tomaremos este principio por lema y guía constante en la presente obra entre los muchos frutos fenoménicos de nuestro siglo la creencia de los llamados espiritistas ha brotado de entre las vacilantes ruinas de la religión revelada y de la filosofía materialista porque al fin y al cabo es la única que depara posible refugio a manera de transacción entre ambas no es maravilla que nuestro soberbio y positivo ciclo haya mal acogido a los inesperados espectros de la época anterior al cristianismo los tiempos han cambiado de manera extraña y no a mucho un conocido predicador de Brooklyn decía aceptadamente en un sermón que si de nuevo Jesús viniera y hablara en las calles de Nueva York como en las de Jerusalén lo llevarían a la cárcel ¿qué acogida habría de esperar pues el espiritismo? lo misterioso y extraño no atrae ni seduce a primera vista Raquítico como niño amamantado por siete nodrizas llegará a la adolescencia viciado y mutilado sus enemigos son legión y sus amigos puñado ¿por qué así? ¿cuándo fue aceptada una verdad a peorí? los campeones del espiritismo exageraron fanáticamente sus cualidades y no echaron de ver sus indudables imperfecciones la falsificación es imposible sin modelo que falsificar el fanatismo de los espiritistas prueba la ingenuidad y posibilidad de sus fenómenos nos dan hechos que debemos investigar no afirmaciones que debamos creer sin pruebas millones de personas razonables no sucumben fácilmente a colectivas alucinaciones y así mientras el clero interpreta tendenciosamente la biblia y la ciencia promulga códigos acerca de lo posible en la naturaleza sin dar oídos a nadie la verdadera ciencia real y la verdadera religión caminan con majestuoso silencio hacia su futuro desarrollo todo lo referente a los fenómenos descansa en la correcta comprensión de la filosofía antigua ¿a dónde acudir en nuestra perplejidad sino a los antiguos sabios desde el momento en que sobretexto de superchería los modernos nos niegan toda explicación? Preguntémosle qué conocen de la verdadera ciencia y religión no en lo concerniente a meros pormenores sino respecto a los amplios conceptos de estas dos gemelas tan fuertes cuando unidas como débiles cuando separadas además mucho nos aprovechará comparar la tan encomiada ciencia moderna con la antigua ignorancia y la teología perfeccionada con la doctrina secreta de la antigua religión universal quizá encontraremos así un campo neutral donde relacionarnos ventajosamente con ambas la filosofía platónica es el más perfecto compendio de los abstrusos sistemas de la antigua india y la única que puede ofrecernos terreno neutral aunque platón murió hace 22 siglos los intelectuales todavía se ocupan de sus obras platón fue en la plena acepción de la palabra el intérprete del mundo el filósofo más grande de la era precristiano que reflejó fielmente en sus obras el espiritualismo y la metafísica de los filósofos védicos que le precedieron millares de años Diasa Jaimini Capila Brihaspati y Sumantu influyeron indeleblemente a través de los siglos en platón y su escuela con estos probaremos que platón y los sabios de la india tuvieron la misma revelación de la verdad no prueba su pujanza contra las injurias del tiempo que esta sabiduría es divina y eterna platón 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 enseña que la justicia permanece en el alma de su poseedor y que es su mayor bien los hombres admitieron sus derechos trascendentes en proporción de su inteligencia y sin embargo los comentadores de platón desdeñan casi unánimemente los pasajes probatorios de que su metafísica tiene sólidos cimientos y no se funda en especulaciones platón no podía aceptar una filosofía sin aspiración espiritual ambas cosas se armonizan en él el antiguo sabio griego tiene por único objeto de logro el real conocimiento sólo consideraba como filósofos sinceros o estudiantes de verdad a quienes poseían la ciencia de las realidades en oposición a las apariencias de lo eterno en oposición a lo transitorio de lo permanente en oposición a cuanto alternativamente crece lengua nace y perece más allá de las existencias finitas y causas secundarias de las leyes ideas y principios hay una inteligencia o mente principio de los principios ideas suprema en que se apoyan las demás ideas monarca y legislador del universo substancia primordial de que todas las cosas proceden y a que deben su existencia causa primera y eficiente de todo orden armonía belleza excelencia y bondad que hinche el universo a la que llamamos el supremo bien el dios de los dioses no es la verdad ni la inteligencia sino padre de ambas aunque nuestros sentidos corporales no pueden percibir esta eterna esencia de las cosas pueden comprenderla cuantos por no ser completamente obtusos quieren comprenderla a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos más a ellos no les he dado por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden esto está en Mateo asegura el neoplatónico Porfirio que en los misterios se enseñaba y comentaba la filosofía de Platón muchos han puesto en tela de juicio y aún han negado los misterios y Lóbec en su Gaupomus llega al extremo de decir que estas sagradas ceremonias sólo servían para cautivar la imaginación como Atenas y Grecia hubieran acudido durante más de 20 siglos cada cinco años a Eleusis si los misterios fueran farsa religiosa Agustín obispo de Hipona declara que las doctrinas neoplatónicas son las esotéricas y originales doctrinas de los primeros discípulos de Platón y diputa a Plotoni por un Platón resucitado también explica los motivos que tuvo el gran filósofo para encubrir el sentido interno de sus enseñanzas las acusaciones de ateísmo de adorar a divinidades extranjeras y corromper a la juventud ateniense lanzadas contra Sócrates justifican plenamente que Platón encubriera el verdadero sentido de sus enseñanzas la peculiar jerigonza de los alquimistas tuvo indudablemente el mismo objeto los cristianos de toda secta especialmente los católicos romanos emplearon la cárcel el tormento y la hoguera contra cuantos enseñaban las ciencias naturales en contradicción con las teorías ortodoxas el papa Gregorio el grande prohibió por pagano el uso gramatical del latín el crimen de Sócrates fue descubrir a sus discípulos la doctrina secreta en lo que a los dioses se refería esta doctrina se enseñaban los misterios y era un crimen capital revelarla también le acusó Aristófanes de introducir en la república el nuevo dios dinos al que presentaba como demiurgos o artífice y señor del sistema solar el sistema heliocéntrico era también doctrina de los misterios y por esto cuando el pitagórico Aristarco lo enseñó públicamente declaró Cleanto que los griegos debían haberle condenado por blasfemar contra los dioses pero Sócrates no fue iniciado y por lo tanto no quebrantó el sigilo de los misterios respecto de los mitos declara Platón en el Georgias y en el Fuegon que son vehículos de grandes verdades muy dignas de aprender pero los comentadores conocen tampoco al gran filósofo que se ven obligados a confesar que no saben dónde termina lo doctrinal y empieza lo mítico Platón desvanecía la popular superstición de la magia y los demonios y enunciaba las exageradas ideas de su tiempo en teorías racionales y concepciones metafísicas que tal vez no se acomoden al método del raciocinio inductivo establecido por Aristóteles pero que satisfacen cumplidamente en cuanto se percatan de la elevada facultad del hombre llamada intuición que nos da el criterio para conocer la verdad fundando sus doctrinas en la mente suprema enseña Platón que el nous espíritu o alma racional del hombre fue engendrado por el padre divino y es de naturaleza semejante y homogénea a la divinidad y por lo tanto capaz de percibir las eternas realidades la facultad de contemplar la realidad directa e inmediatamente solo es propia de Dios y la aspiración a este conocimiento es la filosofía propiamente dicha o amor a la sabiduría el amor a la verdad es inherentemente el amor al bien y si predomina sobre todo deseo del alma y la purifica por su asimilación con lo divino y dirige las acciones del hombre le eleva a participar de la divinidad y le ensalza a semejanza de Dios esta ascensión dice Platón en el Teotetus consiste en llegar a parecerse a Dios y la asimilación se efectúa cuando por medio de la sabiduría el hombre es justo y santo la base de esta asimilación es siempre la preexistencia del espíritu o nous la alegoría del carro con caballos alados del Poetrus presenta a la naturaleza psíquica doblemente compuesta del tumus o parte epitumética formada de substancias pertenecientes al mundo de los fenómenos y el tumoides la esencia enlazada con el mundo eterno la actual vida terrena es caída y castigo el alma habita en la sepultura que llamamos cuerpo y en su estado de encarnación antes de recibir la disciplina educativa el elemento espiritual o no ético está dormido la vida es más bien sueño que realidad como los cautivos de la subterránea caverna descrita en la república percibimos únicamente con la espalda vuelta a la luz la sombra de los objetos y creemos que son realidades actuales acaso no es esta la idea de maya o ilusión de los sentidos durante la vida física rasgo característico de la filosofía budista si en la vida material no nos entregamos absolutamente a los sentidos estas ilusiones despiertan en nosotros la reminiscencia del mundo superior en que ya hemos vivido el espíritu interno conserva un vago y obscuro recuerdo del anterior estado de bienaventuranza de que gozara y anhela instintivamente volver a él incumbencia de la filosofía es libertarle de la esclavitud de los sentidos por medio de la disciplina y elevarle al empíreo del puro pensamiento a la visión de la verdad bondad y belleza eternas dice platón en el teotetus que el alma no puede encarnar en cuerpo humano si antes no ha contemplado la verdad o sea el conjunto de todo cuanto el alma veía cuando habitaba la divinidad con desprecio de las cosas que decimos que son y la mira puesta en lo que realmente es por lo tanto solo el nous o espíritu del filósofo o amante de la suprema verdad está dotado de alas porque con su elevada capacidad retiene estas cosas en su mente y al contemplarlas diviniza por decirlo así a la misma divinidad el debido uso de las reminiscencias de la vida primera y el perfeccionamiento en los perfectos misterios lleva al hombre a la verdadera perfección entonces está iniciado en la sabiduría divina así comprenderemos por qué las más sublimes escenas de los misterios eran siempre nocturnas la vida del espíritu interno es la muerte de la naturaleza externa y la noche del mundo físico es el día del espiritual por esto se adoraba Dionisio el sol el sol nocturno con preferencia a Helios el sol diurno los misterios simbolizaban la preexistente condición del espíritu y del alma la caída de ésta en la vida terrena y en el Hades las miserias de esta vida la purificación del alma y su restitución a la divina bienaventuranza o reunión con el espíritu Teón de Esmirna compara acertadamente la disciplina filosófica con los ritos místicos a este propósito dice que podemos considerar la filosofía como la iniciación en los verdaderos arcanos y la instrucción en los genuinos misterios la iniciación abarca cinco grados primero la purificación previa segundo la admisión en los ritos secretos tercero la revelación epóptica cuarto la investidura o entronización quinto en consecuencia de los anteriores la amistad íntima comunión con Dios y la felicidad dimanante de la comunicación con seres divinos Platón llama epoteía o visión personal la perfecta contemplación de lo aprendido intuitivamente o sean las verdades e ideas absolutas también considera la coronación como símbolo de la autoridad recibida de los instructores para conducir a otros a la misma contemplación el quinto grado es la mayor felicidad terrena y según Platón consiste en asimilarse a la divinidad tanto como cabe en los seres humanos tal es el platonismo dice Emerson que de Platón arranca cuando los pensadores escriben y discuten en él se resumía la ciencia de su época la de Grecia de Filolao a Sócrates la de Pitágoras en Italia y la que derivó de Egipto y Oriente era una inteligencia tan vasta que toda la filosofía europea y asiática está comprendida en sus doctrinas y a su cultura y poder de contemplación añadía temperamento y cualidades de poeta los discípulos de Platón aceptaron en general sus teorías psicológicas algunos como Zenócrates aventuraron atrevidas especulaciones Espusipo sobrino y sucesor del eminente filósofo fue autor del análisis numérico o tratado de los números pitagóricos algunos de sus especulaciones no están en los diálogos escritos pero como era oyente de las conferencias orales de Platón tiene mucha razón en fiel al decir que sus opiniones no debían diferenciarse de las de su maestro él es sin duda el antagonista que Aristóteles critica sin nombrarlo cuando cita el argumento de Platón contra la doctrina de Pitágoras que de todas las cosas son en sí mismas números o mejor dicho inseparables de la idea de número insistía especialmente en demostrar que la doctrina platónica de las ideas difería esencialmente de la pitagórica en que los números y magnitudes existen independientemente de las cosas también aseguraba que Platón enseñó que no pueden existir conocimiento real si el objeto de conocimiento no trasciende a una región superior a lo sensible pero Aristóteles no es testimonio fidedigno pues adulteró a Platón y casi puso en ridículo las ideas de Pitágoras hay una regla de interpretación que debe guiarnos en el examen de toda opinión filosófica la inteligencia humana bajo la necesaria acción de sus propias leyes está impelida a mantener las mismas ideas fundamentales y el corazón del hombre a alimentar los mismos sentimientos en toda época cierto es que Pitágoras despertó la más profunda simpatía intelectual de su tiempo y que sus doctrinas ejercieron poderosa influencia en Platón su idea fundamental es que en las formas mudanzas y fenómenos del universo subyace un principio permanente de unidad Aristóteles asegura que Pitágoras creía y enseñaba que los números son los principios primordiales de toda entidad Richard opina que la fórmula de Pitágoras se ha de tomar simbólicamente y así es sin duda Aristóteles trata de asociar estos números a las formas e ideas de Platón y atribuye a este la afirmación de que las formas son números y las ideas existencias substanciales o entidades reales Platón no enseñaba tal cosa decía que la causa final era la bondad suprema las ideas son objeto de pura concepción para la razón humana y atributos de la razón divina no decía que las formas son números sino que como se lee en el timeo Dios formó por primera vez las cosas según formas y números reconoce la ciencia moderna que las leyes superiores de la naturaleza asumen la forma de enunciado cuantitativo esto es quizá una una más explícita afirmación de la doctrina pitagórica los números se consideran como la mejor representación de las leyes de armonía que regulan el cosmos sabemos que la teoría atómica y las leyes de combinación están hoy por decirlo así arbitrariamente definidas por números W. Archer Buter dice a este propósito el mundo es en todas sus partes una aritmética viva en su desarrollo y una verdadera geometría en su reposo la clave de los dogmas pitagóricos es la fórmula general de unidad en la variedad lo uno desenvuelve y por completo penetra lo múltiple tal es en compendio la antigua doctrina de la emanación el apóstol Pablo la aceptaba a sí mismo como verdadera de aquel por aquel y en aquel son y están todas las cosas esto es puramente indo y brahamánico cuando la disolución pralaya llega a su término el ser inmenso para atma o para purusha el señor existente por sí mismo y del cual y por medio del cual todas las cosas fueron son y serán quiso emanar de su propia substancia la variedad de criaturas manaba dharma sastra libro uno la década mística uno más dos más tres más cuatro igual diez expresa esta idea el uno simboliza a dios el dos la materia el tres la combinación de la monada y la duada que participan de la naturaleza de ambas en el mundo fenomenal el cuatro o forma de perfección simboliza el vacío y el diez o suma de todas las cosas comprende la totalidad del cosmos el universo la combinación de miles de elementos y sin embargo es la expresión de un solo espíritu un caos para los sentidos un cosmos para la razón todo es hinduista en esta combinación y progresión de números en la idea de la creación único es el ser existente por sí mismo Swahyambu o Swahyambuva como también se le llama de sí mismo emana la facultad creadora Brahma o Purusha varón divino y el uno se convierte en dos de esta doada unión del principio puramente intelectual con el de la materia procede un tercero Viraf el mundo fenomenal de esta invisible e incomprensible trinidad la trimurti brahmánica procede la segunda triada que representa las tres facultades creadora conservadora y transformadora representadas por Brahma Vishnu y Shiva aunque siempre reunidas en una Brahma o Tridandi como se le llaman los Vedas es la unidad el dios trino y manifestado que da origen al simbólico a un o trimurti compendiada solo por medio de esta trinidad siempre activa y perceptible a nuestros sentidos puede la invisible y desconocida monada manifestarse en el mundo de los mortales cuando se convierte en Shavira esto es cuando asume forma visible simboliza los principios de la materia y los gérmenes de vida entonces es Purusha el dios trifáceo o del trino poder la esencia de la triada védica conozcan los brahmanes la sagrada sílaba aún las tres palabras del Savitri y lean diariamente los vedas esto lo dice en el libro Manu después de crear el universo aquel cuyo poder es incomprensible se desvaneció absorbido en el alma suprema restituida a su primera obscuridad la gran alma permanece en lo desconocido y carece de forma cuando de nuevo reúne los sutiles principios elementales y penetra en algún germen animal o vegetal asume en cada uno nueva forma así es que por alternativa de reposo y actividad el ser inmutable hace que eternamente revivan y mueran todas las criaturas existentes activas e inertes quien haya estudiado a Pitágoras y sus teorías respecto de la monada que después de emanar la duada se restituye al silencio y a la oscuridad y crea la triada puede descubrir la fuente de donde emana la filosofía del eminente filósofo de Samos la de Sócrates y la de Platón Espeucipo parece haber enseñado que el alma física o tumética era inmortal como el espíritu o alma racional más adelante expondremos sus razones también como Filolao y Aristóteles en sus disquisiciones sobre el alma dice que el éter es un elemento y supone cinco elementos principales correspondientes a las cinco figuras regulares geométricas esta enseñanza está tomada de la escuela alejandrina hay en las doctrinas de los filaleteos mucho que no aparece en las obras de los más antiguos platónicos porque sin duda las enseñanzas el maestro con sigilosas reservas como arcanos que no debían publicarse Espeucipo y Cenócrates sostuvieron después que el anima mundi o alma del mundo no era la divinidad sino su manifestación Estos filósofos jamás atribuyeron al uno naturaleza animada El uno originario no existe en la acepción que damos a la palabra pues hasta que se desdobló en lo múltiple existencias emanadas la monada y la duada no tuvo existencia El algo manifestado mora igualmente en el centro que en la circunferencia pero sólo el alma del mundo es reflejo de la divinidad En esta doctrina aletea el espíritu del budismo esotérico La idea que tiene de Dios el hombre es la delumbradora luz que ve reflejada en el cóncavo espejo de su propia alma pero esta imagen no es en realidad la de Dios sino su reflejo su gloria está allí pero el hombre ve a lo sumo la luz de su propio espíritu que es cuanto puede ver cuanto más limpio esté el espejo más resplandecerá la imagen divina pero el mundo exterior no puede permanecer allí al mismo tiempo para el extático yogui para el profeta iluminado el espíritu brilla como el sol del mediodía para la viciosa víctima de los atractivos terrenos el resplandor desaparece porque el grosero aliento de la materia empaña al espejo tales hombres reniegan de Dios y quisieran de un golpe privar de alma a la humanidad ni Dios ni alma horrible y aniquilador pensamiento delirante pesadilla del lunático ateo ante cuya alucinada vista pasa una horrible incesante serie de chispas de materia cósmica por nadie creadas que aparecen existen y se desenvuelven por sí mismas es decir por nada ni nadie y no proceden de ninguna parte ni van a parte alguna sin que ninguna causa las impela en un círculo eterno ciego inerte y sin causa que comparación cabe con el erróneo concepto del nirvana búdico el nirvana va precedido de innumerables transformaciones espirituales y reencarnaciones durante las cuales la entidad no pierde ni por un segundo el sentimiento de su propia individualidad que persiste durante millones de edades antes de llegar a la nada final aunque muchos tienen a espeusipo por inferior a aristóteles el mundo le debe la definición de varios conceptos que platón dejó confusos en su doctrina acerca de lo sensible y lo ideal decía espeusipo conocemos lo inmaterial por medio del pensamiento científico y lo material por la ciencia por la científica percepción cenócrates expuso muchas teorías y enseñanzas no tratadas por su maestro tiene en gran estima la doctrina pitagórica y su matemático sistema de números solamente tres grados de conocimiento pensamiento percepción e intuición y dice que el pensamiento se emplea en lo que hay más allá de los cielos la percepción en las cosas del cielo y la intuición en los cielos mismos vemos estas teorías y casi el mismo lenguaje en el manava dharma sastra cuando habla de la creación del hombre él el supremo exhaló su propia esencia el sopro inmortal que no perece en el ser y a esta alma del ser le dio en ajankara conciencia del ego o guía soberano después dio a aquella alma del ser o sea al hombre la inteligencia compuesta de tres cualidades y cinco sentidos de percepción externa estas tres cualidades son entendimiento conciencia y voluntad análogas al pensamiento percepción e intuición de cenócrates expuso más completamente que especifico la relación entre números e ideas y aventajó a platón en su doctrina de las magnitudes indivisibles redujo sus primitivos elementos ideales las formas y figuras para demostrar que proceden de la indivisible línea es evidente que cenócrates sostiene las mismas teorías de platón en lo concerniente al alma humana suponiendo la número aunque aristóteles contradiga todas las enseñanzas de este filósofo esto nos demuestra que platón expuso oralmente la mayor parte de sus doctrinas y que cenócrates y no platón fue el autor de las teorías de las magnitudes indivisibles deriva el alma de la primera doada y la llama número semoviente teofrasto dice que cenócrates aventajó a los demás platónicos en la exposición de la teoría del alma sobre la que se basa su doctrina cosmológica demostrando la necesidad de que en cada punto del espacio universal exista una serie progresiva de seres espirituales animados e inteligentes el alma humana es según él un conjunto de las más espirituales propiedades de la mónada y de la doada con los principios más elevados de ambas como platón y prodico considera potestades divinas a los elementos y los llama dioses pero ni él ni otros suponen con ello y de alguna antropomórfica observa que xenócrates llama dioses a los elementos para no confundirlos con los demonios del mundo inferior o espíritus elementarios como el alma del mundo penetra todo el cosmos los animales han de tener algo divino lo mismo enseñan los budistas y los herméticos y Manu concede también alma a las plantas aún a la más tenue hoja de cestes de acuerdo con esta teoría los demonios son seres intermedios entre la perfección divina y la maldad humana los clasifica en diversas categorías y afirma que el alma individual de cada hombre es su demonio protector y guía y que ningún demonio tiene más poder sobre nosotros que nosotros mismos así el demonio de Sócrates es la entidad divina que le inspiró durante toda su vida del hombre únicamente depende el abrir o cerrar su percepción a la voz divina a semejanza de es espeusico concede inmortalidad al cuerpo psíquico o alma irracional pero algunos filósofos herméticos han enseñado que el alma únicamente tiene existencia separada y continua cuando a su paso a través de las esferas se le incorporan algunas partículas terrenas y materiales que luego de purificada en absoluto se aniquilan y la quintiesencia del alma se identifica con el espíritu divino irracional asegura Scheller que Xenócrates proscribía la carne de animales no porque en ellos viese en semejanza con el hombre una vaga e imperfecta conciencia divina sino al contrario porque la irracionalidad del alma animal podía influir en el hombre pero nosotros creemos que más bien era porque como Pitágoras había tenido a los sabios hindos por maestros y modelos Cicerón dice que Xenócrates lo desdeñaba todo excepto la virtud más elevada y nos lo pinta como hombre de austero carácter nuestro más arduo negocio es redimirnos de la esclavitud de la vida senciente y vencer los titánicos elementos de nuestra naturaleza carnal por medio de la divina se le cita este pasaje el deber capital es mantenernos puros aún en los más íntimos anhelos de nuestro corazón y únicamente la filosofía y la iniciación de los misterios nos lo permitirán cumplir crancor otro filósofo de la primera época de la academia platónica derivaba el alma humana de la substancia raíz de todas las cosas la mónada o uno y la aguada o dos Plutarco habla extensamente de este filósofo quien como su maestro creía que las almas encarnaban por castigo en los cuerpos aunque algunos críticos opinan que Heráclides no siguió del todo las doctrinas de Platón enseñaba la misma ética Seller dice que con Isetas y Exfanto admitía la doctrina pitagórica de la rotación de la tierra alrededor de su eje y de la inmovilidad de las estrellas fijas pero que ignoraba la revolución anual de la tierra alrededor del sol y el sistema heliocéntrico sin embargo hay pruebas de que en los misterios se enseñaba este sistema y que Sócrates fue condenado a muerte por divulgar estas santas enseñanzas que sus compatriotas tildaron de ateas Heráclides opinaba lo mismo que Pitágoras y Platón en lo concerniente a las facultades y potencias del alma humana que describe como esencia luminosa y en alto grado etérea residente en la vía láctea antes de descender a la generación o existencia sublunar los demonios o espíritus son para él seres con cuerpos vaporosos y aéreos la doctrina pitagórica de los números en relación con las cosas creadas está plenamente expuesta en el epinomis como buen platónico su autor afirma que sólo es posible alcanzar sabiduría por la sagaz investigación de la oculta naturaleza de la creación pues sólo así aseguraremos feliz existencia después de la muerte trata extensamente de la inmortalidad del alma y dice que únicamente podemos inferirla de la perfecta comprensión de los números el hombre incapaz de distinguir una línea recta de una curva jamás tendrá el necesario conocimiento para demostrar matemáticamente lo invisible por lo que debemos asegurarnos de la existencia objetiva de nuestro cuerpo astral antes de tener conciencia de que poseemos un espíritu divino e inmortal Hamrico declara lo mismo y añade que todo esto es un secreto de la más elevada iniciación al poder divino dice le indignan todos cuantos revelan la formación del icostagonus o sea el método de inscribir un dodecaedro en una esfera la idea de que los números por su gran virtud producen siempre el bien y nunca el mal se refiere a la justicia ecuanimidad y armonía cuando el autor dice que cada estrella es un alma individual repite lo que los iniciados indos y los herméticos enseñaron antes y después de él o sea que cada astro es un planeta independiente con alma propia y que todos los átomos de materia están hinchidos del divino flujo del alma del mundo de modo que respiran viven sienten sufren y gozan de la vida a su manera ¿qué físico puede negarlo con pruebas? por lo tanto debemos considerar los cuerpos celestes como imágenes de dioses que participan substancialmente de los poderes divinos y aunque su alma entidad no es inmortal su influencia en la economía del universo les da derecho a honores divinos tales como los que tributamos a los dioses menores la idea es clara y de mala fe procedía quien equivocadamente la expusiese si el autor de Epinomis coloca a estos ígneos dioses muy por encima de los animales plantas y hombres a quienes como criaturas terrenas les señala ínfimo lugar ¿quién le probará lo contrario? les hizo sumergirse en las profundidades de la abstracta metafísica de la antigüedad para comprender las varias formas de sus conceptos que después de todo se fundan en la adecuada comprensión de la naturaleza atributos y método de la causa primera además cuando el autor de Epinomis interpone entre los dioses superiores y los inferiores almas encarnadas tres clases de demonios y puebla el universo de seres invisibles es más racional que nuestros modernos sabios que colocan entre ambos extremos un vacío inmenso donde sólo operan las ciegas fuerzas de la naturaleza de estas tres clases de demonios la primera y la segunda son invisibles y sus cuerpos están formados de puro éter y fuego espíritus planetarios los de la tercera clase son generalmente invisibles pero algunas veces al concentrarse en sí mismos son visibles durante pocos segundos estos son los espíritus terrenos o nuestras almas astrales estas doctrinas estudiadas analógicamente y por correspondencia condujeron paso a paso a los antiguos así como a los modernos fileteos a la comprensión de los más grandes misterios al borde del negro abismo que separa el mundo espiritual del material está la ciencia moderna con los ojos cerrados y la cabeza vuelta hacia atrás pareciéndole infranqueable y sin fondo aunque tiene en la mano una antorcha que con sólo bajarla a sus profundidades la sacaría de su error pero el tenaz estudiante de filosofía hermética ha tenido un puente a través del abismo en sus fragmentos de ciencia Dahl confiesa tristemente si me preguntan si la ciencia ha resuelto o si es probable que en nuestros días resuelva el problema del universo dudo al responder y cuando impulsado por un pensamiento posterior se rectifica después asegura que la prueba experimental le ha conducido a descubrir en la vilmente calumniada materia la esperanza y potencia de los atributos de la vida sería tan difícil para Sindal dar una prueba plena e irreputable de lo que asegura como lo hubiera sido para Job clavar un anzuelo en el hocico del leviatán pocas palabras bastarán para evitar al lector la confusión dimanante del uso frecuente de ciertos términos en sentido diverso del acostumbrado deseamos no dar lugar a error ni falsedad la magia puede tener para unos lectores una significación y distinta para otros nosotros le daremos la significación que tiene para los sabios y prácticos orientales y lo mismo haremos respecto de las palabras ciencia hermética ocultismo hierofante adepto brujo etcétera que por otra parte son de fácil comprensión aunque las diferencias entre los términos sean frecuentemente significantes conviene saber su significado que vamos a dar por orden alfabético acasa literalmente en sánscrito significa firmamento pero en su místico sentido significa el cielo invisible o como dicen los brahmanes en el sacrificio del soma yotistoma ajistoma el dios akasha o dios firmamento de los vedas se infiere que los hindos de 50 siglos atrás le atribuían las mismas propiedades que los lamas tibetanos de hoy quienes le consideran como fuente de vida depósito de toda energía y propulsor de todo cambio en la materia en estado latente coinciden en la casa con nuestra idea del éter universal en estado de actividad es el dios omnipotente y director de todo en los sacrificios y misterios brahamánicos desempeña el papel de sadacia o presidente de los mágicos efectos de las ceremonias religiosas y tiene su sacerdote propio otar que toma su nombre los sacerdotes de la india y otros países eran antiguamente representantes en la tierra de distintos dioses y cada uno de ellos tomaba el nombre de la divinidad en cuyo nombre obraba el akasa es indispensablemente agente de toda cría u operación mágica ya religiosa ya profana la expresión brahamánica excitar el brahma brahma jimbati significa despertar el poder latente en el fondo de las operaciones mágicas pues los sacrificios médicos son magia ceremonial este poder es el akasa o electricidad oculta el alcajet de los alquimistas o disolvente universal la misma anima mundi como luz astral en el momento del sacrificio está embebida en el espíritu de brahma y mientras aquel se lleva a cabo es el mismo brahma este es evidentemente el origen del dogma cristiano de la transubstanciación en lo que se refiere a los efectos generales de akasa el autor de una de las obras más modernas de filosofía oculta arte mágico da por vez primera una muy inteligible e interesante explicación de la casa en conexión con los fenómenos atribuidos a su influencia por faquires y lamas alma es el nepes de la biblia el principio vital el soplo de vida que todos los animales incluso los infusorios comparten con el hombre en las traducciones de la biblia se interpreta indistintamente por vida sangre y alma el texto original del génesis dice no matemos su nepes la vulgata lo traduce por no le matemos así en los demás pasajes alquimistas del al y chemi el juego o dios can de que tomó nombre el egipto los rosacruces medievales como roberto flud paracelso tomás baugam eugenio filaleteo van halmon y otros fueron alquimistas que buscaban el espíritu oculto en la materia inorgánica muchos han acusado a los alquimistas de charlatanería y presunción pero no cabe tratar de impostores y mucho menos de insensatos a hombres como rogerio bacón agripa enrique conrad y el árabe greber el primero que reveló en europa algunos secretos químicos los sabios de hoy reedifican las ciencias físicas sobre la base de la teoría atómica de demócrito restablecida por john dalton sin recordar que demócrito de abdera era alquimista de talento bastante para profundizar los secretos de la naturaleza y llegar a ser filósofo hermético holaos borrichías dice que el origen de la alquimia se pierde en remotísimos tiempos antropología la ciencia del hombre subdividida en fisiología que descubre los misterios de los órganos y su funcionamiento en el hombre animales y plantas psicología que estudia el alma como entidad distinta del espíritu en sus relaciones con el espíritu y con el cuerpo la ciencia moderna relaciona generalmente el alma con las condiciones del sistema nervioso sin atender a su esencia y naturaleza psíquica los médicos llaman a la psicología ciencia de la locura y en las escuelas de medicina dan el nombre de lunática a la cátedra de esta ciencia caldeos o castimos al principio una tribu y después una casta de sabios cabalistas eran los sabios y magos de babilonia astrólogos y divinos el famoso hillel precursor de jesús en filosofía y ética era caldeo frank en su cábala hace notar la estrecha semejanza de la doctrina secreta del avesta con la metafísica religiosa de los caldeos dactilos dactulos dedo nombre dado a los sacerdotes consagrados al culto de kibilei sibeles algunos arqueólogos derivan este nombre de dedo porque los dactilos eran diez como los dedos de las manos pero no consideramos correcta esta hipótesis de miurgos o de miurgo artífice el poder supremo que ha construido el universo los francamazones derivan de esta palabra la frase de gran arquitecto el magistrado principal de algunas ciudades griegas llevaba este título demonios nombre dado en los pueblos antiguos y especialmente por los filósofos alejandrinos a toda clase de espíritus buenos y malos humanos o de otra naturaleza con frecuencia este nombre es sinónimo de dioses o ángeles pero algunos filósofos distinguen entre las diversas clases derviches o encantadores danzantes aparte de la austeridad de vida y de las prácticas de oración y meditación los santones mahometanos se parecen muy poco a los fakires hindos estos pueden llegar a ser saniasis o santos mendicantes los primeros jamás irán más allá de las fases secundarias de las manifestaciones ocultas el derviche puede ser también potente hipnotizador pero jamás se someterá voluntariamente a las abominables y casi increíbles mortificaciones que el cafir se inflige con creciente avidez hasta morir entre lentos y crueles tormentos las más horribles operaciones como desollarse vivo cortarse los dedos de pies y manos amputarse las piernas sacarse los ojos enterrarse hasta el cuello y pasar así muchos meses son para ellos juegos de niños uno de los tormentos más frecuentes es el Tidiparbadai consiste en suspender al fakir de uno de los brazos movibles de una especie de orca que suele verse en las cercanías de los templos en el extremo de cada uno de estos brazos hay una polea a la que está arrollada una cuerda con un garfio de hierro pendiente que se clava en la desnuda espalda del kafir cuya sangre inunda el suelo y levantado en alto se le hace girar alrededor de la orca desde el primer momento de tan recuperación hasta que por su propio peso el cuerpo se derras y queda tan tranquilo grave y reposado como si saliera de un refrigerante baño el fakir goza en despreciar los mayores tormentos porque está convencido de que cuanto más mortifique su cuerpo material más brillante y santo será su cuerpo espiritual el derviche no es capaz de infligirse tales torturas dioses paganos el vulgo confunde lastimosamente los dioses con los ídolos del paganismo sin embargo el verdadero concepto expresado en la palabra dioses nada tiene de objetivo ni antropomórfico pues o bien se refiere a las entidades planetarias y a los espíritus desencarnados de hombres puros o bien representa para los iniciados de todas las religiones y escuelas la manifestación visible de una potestad ordinariamente invisible cada una de estas ocultas potestades tenía por símbolo el dios bajo cuyo nombre se la invocaba de suerte que los múltiples dioses de los panteones indio griego y egipcio son sencillamente representaciones de las potestades invisibles del universo cuando en los oficios religiosos invoca el brahman a la diosa adhiyya representación femenina del sol actualiza la potencia del espíritu residente en el sol mediante la palabra de poder bach contenida en el mantra empleado en la invocación las potestades espirituales son los otares o vicarios del supremo ser mientras que a su vez el brahman es en el momento de oficiar el vicario o embajador en la tierra de la invocada potestad celestial esenios de asa el que sana secta de judíos que según plinio vivieron cerca del mar muerto permilla so culorum durante miles de siglos han supuesto algunos si serían fariseos ultra radicales y otro lo que parece más cierto los tienen por descendientes de los Benin Napin de la biblia o sean los Kenitas y Nazaritas tenían muchas ideas y prácticas budistas y es digno de mención que los sacerdotes de la gran madre en Efeso la Diana Babani de múltiples pechos llevaban también este nombre Eusebio y de Quincy dicen que eran los cristianos primitivos y esto es muy probable el título de hermano usado en la iglesia primitiva es de origen esenio constituían una comunidad o coinobión análoga a la de los primeros conventos conviene advertir que únicamente los saduceos o sadokitas la casta sacerdotal y sus partidarios perseguían a los cristianos pues los fariseos eran por lo general indulgentes y con frecuencia se declaraban a favor de aquellos Jaime el justo fue fariseo hasta su muerte pero Pablo o Ager fue tenido por hereje espíritu mucha confusión ha producido la discrepancia de los escritores en el empleo de esta palabra que por regla general se considera sinónima de alma sin que los lexicógrafos se preocupen de separar su respectiva acepción esto es consecuencia natural de la ignorancia corriente y de haber desdeñado la distinción adoptada por los antiguos más adelante dilucidaremos la importantísima diferencia entre espíritu y alma basta decir por ahora que el espíritu es el nous de Platón el principio inmortal inmaterial purísimo y divino del hombre el coronamiento de la triada humana espíritus elementales criaturas que evolucionan en los cuatro reinos elementales de tierra en los cuatro reinos elementales de tierra aire fuego y agua los cabalistas los llaman respectivamente gnomos sílfides salamandras y ondinas podemos llamarlos fuerzas de la naturaleza como agentes serviles de la ley general y también suelen valerse de ellos los espíritus desencarnados ya puros o impuros los adeptos encarnados ya blancos ya negros para producir los fenómenos que deseen los espíritus elementales nunca llegan a ser hombres a las personas que creen en la clarividencia pero no en los espíritus de la naturaleza sino tan solo en los espíritus humanos desencarnados les interesarán las observaciones de una clarividente publicadas en el Londres espiritista del 29 de junio de 1877 a venir una tempestad vio la vidente un espíritu luminoso que salía de una negra nube y pasaba rápido y deslumbrante a través del cielo acompañado pocos minutos después por una línea diagonal de espíritus oscuros en las nubes estos son los marutes de los Vedas la conocida conferenciante escritora evidente Miss Emma Harlin Britain ha publicado relaciones de sus frecuentes experiencias con los espíritus elementales bajo la denominación general de hadas y duendes los espíritus de los elementos aparecen en los mitos fábulas tradiciones y poesías de todas las naciones antiguas y modernas sus nombres son muchísimos Peris Tebas Dijinos Silvanos Sátiros Faunos Elfos Enanos Trasgos Espectros Sombras Duendes Ondinas Salamandras Damas Blancas etc. han sido vistos temidos bendecidos exorcizados e invocados en todo el mundo y en toda época será posible que estuvieran alucinando cuantos los vieron Los elementales son los principales agentes de los espíritus desencarnados y aunque nunca aparecen en las sesiones producen todos los fenómenos objetivos Espíritus elementarios propiamente hablando son las almas desencarnadas de los depravados que poco antes de la muerte se separaron de su divino espíritu y no pueden aspirar a la inmortalidad Elipas Levi y otros cabalistas apenas distinguen entre los espíritus elementarios que fueron hombres y los demás seres que pueblan los elementos y son fuerzas ciegas de la naturaleza una vez separadas del cuerpo estas almas también llamadas cuerpos astrales de personas materializadas quedan irresistiblemente atraídas a la tierra donde experimentan una vida temporal y finita en las condiciones que más armonizan con su naturaleza inferior y como durante la vida no cultivaron su espiritualidad sino que la subordinaron a lo material y grosero son incapaces de seguir el elevado camino del ser puro y desencarnado que se aleja de la sofocante y mefítica atmósfera de la tierra después de un periodo de tiempo más o menos largo estas almas materiales empiezan a desintegrarse hasta que a semejanza de la niebla se disuelven átomo por átomo en los elementos circundantes hetrobacia nombre griego que significa pasear o levantar en el aire los espiritistas modernos la llaman levitación puede ser consciente o inconsciente en el primer caso es magia en el segundo desequilibrio enfermedad o un poder cuya significación se dilucida en pocas palabras en un manuscrito siriaco traducido por Malchus alquimista del siglo 15 se lee una explicación simbólica de la hetrobacia con respecto a Simón el mago dice así Simón con el rostro en tierra murmuró oh madre tierra ruego a la madre y la llevaré tus palabras a las estrellas y fielmente volveré después a ti y la tierra vigorizando sin detrimento su condición envió a su genio a infundir algo de su aliento en Simón mientras él respiraba en ella y las estrellas se regocijaron a la vista del potente para comprender esto es preciso recordar que las electricidades del mismo signo se repelen y las de signo contrario se atraen el más elemental conocimiento de la química dice el profesor Kruk nos enseña que mientras los cuerpos de opuesta naturaleza se combinan energéticamente apenas hay afinidad entre dos metales o dos metaloides de propiedades análogas la tierra es un cuerpo magnético o un gran imán como afirmó ya Paracelso hace 300 años está cargada de electricidad positiva que genera continua y espontáneamente en su centro de movimiento los cuerpos humanos y todos los objetos materiales están cargados de electricidad negativa lo cual equivale a decir que los cuerpos orgánicos e inorgánicos generan y se cargan constante e involuntariamente por sí mismos de electricidad contraria a la de la tierra ahora bien ¿qué es el peso? sencillamente la atracción de la tierra sin la atracción de la tierra nada pasaría nuestros cuerpos dice el profesor y si pesáramos doble experimentaríamos doble atracción ¿cómo podemos librarnos de esta atracción? según la ley antes enunciada la atracción de nuestro planeta retiene a los cuerpos en la superficie terrestre pero ¿cómo explicar que la ley de gravitación haya sido infringida muchas veces por levitaciones de personas y de objetos inanimados? la condición de nuestro sistema fisiológico al decir de los filósofos teúrgicos depende en gran parte de nuestra voluntad que bien regulada puede operar entre otros milagros el cambio de polaridad eléctrica de negativa en positiva de modo que el imán tierra repela el objeto o cuerpo y no ejerza la gravedad acción ninguna será entonces tan natural para el hombre lanzarse al espacio hasta que la fuerza repulsiva pierda su eficacia como antes permanecer sobre la tierra la elevación de un vuelo dependerá de la mayor o menor habilidad en cargar su cuerpo de electricidad positiva obtenido este dominio sobre las fuerzas físicas la levitación es cosa tan sencilla como el respirar el estudio de las enfermedades nerviosas ha demostrado que tanto en el sonambulismo ordinario como en el hipnótico parece disminuir el peso del cuerpo el profesor perty cita el caso del sonámbulo crocker que flotaba sobre el agua la vidente de preborbs no podía permanecer sentada en la bañera porque sobrenadaba en el agua del baño dice además que anna fleischer enferma de epilepsia se mantenía con frecuencia en el aire según la vio varias veces el superintendente del hospital y en otra ocasión se levantó hasta más de dos metros por encima de su cama en presencia de testigos fidedignos entre los cuales había dos eclesiásticos en su historia de las brujerías de salén cita upame el caso parecido de margarita ruble la levitación dice el profesor Perthi ocurre con mayor frecuencia en los sujetos estáticos que en los sonámbulos estamos acostumbrados a considerar la gravitación como ley absoluta e inalterable y nos parece inadmisible la idea de una completa o parcial levitación que la contrarie sin embargo en estos fenómenos la gravitación queda anulada por fuerzas materiales en muchas enfermedades como por ejemplo en las calenturas nerviosas el peso del cuerpo humano parece aumentar pero en los éxtasis disminuye por lo tanto pueden haber fuerzas físicas contrarias a la gravedad la revista de Madrid criterio espiritista cita el interesante caso de una joven labradora de cerca de Santiago que se suspendía en el aire al colocar horizontalmente sobre ella a una distancia de medio metro dos barras de hierro magnetizadas si los médicos observasen a estos individuos levitados verían que están electrizados en el mismo signo que el suelo el cual según la ley de gravedad deberían atraerlos o al menos evitar su levitación y si los desequilibrios físico nerviosos o los éxtasis espirituales producen inconscientemente los mismos efectos tendremos que esta fuerza puede ser dirigida y regulada a voluntad evolución desarrollo desarrollo de los órdenes de animales superiores procedentes de los inferiores la ciencia moderna sólo estudia la evolución física y nada sabe de la espiritual que obligaría a los contemporáneos a confesar su inferioridad respecto de los antiguos filósofos y psicólogos los sabios de la antigüedad se elevaban hasta el incognoscible para tomar por punto de partida la primera manifestación del invisible el inevitable que por razonamiento estrictamente lógico es el ser creador necesario en absoluto el demiurgos del universo la evolución comienza según ellos en el espíritu puro que desciende gradualmente hasta tomar forma visible y tangible de materia llegados a este punto discurren conforme a la teoría de darwin pero sobre más amplias y extensas fases el rik veda samita el libro más antiguo del mundo al que nuestros más prudentes eruditos asignan dos o tres mil años de antigüedad sobre la era cristiana dice en el himno de los marutes el no ser y el ser están en el supremo cielo en la cuna de dacha en el regazo de aditi en la primera época de los dioses el ser la divinidad comprensible nació del no ser la divinidad incomprensible después nacieron las regiones invisibles y de ellas uttana pada de uttana pada nació la tierra y de ella las regiones visibles dacha nació de aditi y aditi de dacha aditi es el infinito y dacha es dacha pitarak que significa literalmente el padre de los dioses pero max muller y rot dicen que significa padres de la fuerza que conservan poseen y conceden las facultades de todos modos es fácil ver que dacha nacido de aditi y aditi de dacha significa lo que los modernos llaman correlación de fuerzas así se infiere el siguiente párrafo traducido por muller considero a acni como el origen de toda existencia o padre de la fuerza esta misma idea clara y evidente prevaleció en las doctrinas de los zoroastrianos magos y filósofos del fuego de la edad media acni es el dios del fuego del éter espiritual la verdadera substancia de la esencia divina del dios invisible presente en cada átomo de su creación y llamado por los rosacruces juego celestial si cuidadosamente comparamos los versos de este mandala uno de los cuales dice el cielo es su padre la tierra su madre soma su hermano y aditi su hermana con la tabla esmeraldina de hermes hallaremos el mismo substrato metafísico y filosófico en idéntica doctrina como como todas las cosas han sido producidas por medio de un ser así también todas las cosas han sido producidas de esta única cosa por adaptación su padre es el sol su madre es la luna etcétera separa la tierra del fuego lo sutil de lo grosero lo que he dicho sobre la operación del sol es completo tabla esmeraldina el profesor Max Müller ve en este mandala algo parecido a una teogonía aunque llena de contradicciones los alquimistas cabalistas y estudiantes de filosofía mística encontrarán tan perfecta definición del sistema de evolución en esta cosmogonía de un pueblo que existió millares de años antes de nuestra era advertirán además perfecta identidad de pensamiento entre la filosofía hermética y las doctrinas de Pitágoras y Platón la evolución tal como ahora se entiende supone en la materia un impulso para tomar forma más elevada y así lo manifestaron claramente Manu y otros filósofos indos de la antigüedad ejemplo de ellos nos da el árbol de los filósofos en el caso de la disolución del zinc la controversia entre los partidarios de la evolución y los de la emanación puede resumirse en el que el evolucionista detiene toda investigación en las fronteras del incognoscible mientras que el emanacionista cree que nada puede evolucionar ni nacer si antes no ha sido involucionado por la potencia espiritual de la vida que prevalece sobre todo fakires devotos religiosos de la india están generalmente adscritos a las pagodas brahmánicas y siguen las leyes de manú van desnudos con solo un faldín de lino llamado dhoti en la cintura llevan el pelo muy largo y en él guardan como si fuera bolsillo la pipa la flauta llamada bagudak cuyo sonido entorpece catalépticamente a las serpientes y el bambú de siete nudos esta vara mágica la recibe el fakir de su gurú el día de la iniciación con los tres mantras que le comunica al oído ningún fakir prescinde de esta poderosa insignia de su profesión por cuya divina virtud obran prodigiosos fenómenos filostrato asegura que en su tiempo eran capaces los brahmanes de llevar a cabo maravillosas curaciones con solo pronunciar ciertas palabras mágicas los brahmanes indos llevan una varilla y un anillo por cuyo medio obran muchas cosas orígenes asegura lo mismo pero sin el poderoso fluido magnético proyectado por la vista sin ninguna clase de contacto serían inútiles las palabras mágicas el fakir brahmanico es completamente distinto de los mendigos musulmanes de la india también llamados fakires en algunos puntos del territorio británico hermético 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 de hermes dios de la sabiduría adorado en egipto siria y fenicia con los nombres de tot tat avad set y satán no debe tomarse este último nombre en el sentido que le dan los cristianos y musulmanes y en grecia con el de cadmos los cabalistas lo identifican como adán cadmón primera manifestación del poder divino y con enoc hubo dos hermes el trisme histus y el amigo e instructor de isis y osiris segunda emanación o permutación de sí mismo hermes y maseo son los dioses de la sabiduría sacerdotal hierofante revelador de enseñanzas sagradas llevaba este título el jefe de los adeptos que en las iniciaciones explicaba los arcanos a los neófitos en hebreo y caldeo se le llama pedro que significa el que abre o descubre de aquí que el papa como sucesor del hierofante de los antiguos misterios ocupe la pagana silla de san pedro el odio de la iglesia católica a la alquimia y ciencias ocultas y astrológicas se explica porque tales conocimientos eran antes prerrogativas del hierofante o representante de pedro quien guardaba los misterios de vida y muerte bruno bruno galileo kepler y cagliostro se opusieron a las pretensiones de la iglesia y por ello perdieron la vida toda nación tuvo misterios y hierofantes los judíos tenían su pedro tanain o rabino como gilel akiva akiva era amigo de ajer que se presume si fue el apóstol pablo del cristianismo de ambos se dice que visitaron el paraíso ajer cogió ramas del árbol de la ciencia y por esto se separó de la religión judía akiva continuó en paz su camino y otros cabalistas famosos únicos que podían comunicar los terribles secretos de la mercada en india hubo y hay diseminados por las principales pagodas muchos hierofantes conocidos con el nombre de brahmatmas en el tíbet el principal hierofante es el dalai o taleilama de la sa taleilama o taleilama o mar entre las naciones cristianas sólo los católicos han conservado esta pagana costumbre en la persona del papa aunque han desfigurado tristemente la majestuosidad dignidad perdón la majestuosa dignidad de tan sagrado cargo iniciados los que en la antigüedad aprendían en los misterios los secretos conocimientos de boca de los hierofantes en nuestros días los aleccionados por los adeptos a la mística doctrina de la ciencia del misterio que a pesar de los siglos transcurridos tienen pocos pero verdaderos devotos cabalista de cabala tradición oral el cabalista es el estudiante de la ciencia secreta el que interpreta el oculto y verdadero sentido de las escrituras por medio de la simbólica cabala los tan aimes fueron los primeros cabalistas judíos que florecieron en jerusalén a principios del siglo tercero antes de jesucristo los libros de ese quiel daniel enoc y el apocalipsis son genuinamente cabalísticos la doctrina secreta de la cabala es idéntica a la de los caldeos y tiene mucho de magia o sabiduría de los parsis lamas monjes budistas que profesan la religión lamaica dominante en el tíbet análogos a los frailes del catolicismo están bajo la obediencia del dalai lama o sumo pontífice budista tibetano que reside en lasa y es para los lamas una reencarnación del buda luz astral es la luz sideral del paracelso y de otros filósofos herméticos físicamente es el éter de la ciencia moderna y metafísicamente es su espiritual y oculto sentido es algo más de lo que comúnmente se entiende por éter la física y alquimia ocultas demuestran que sus ilimitadas ondulaciones abarcan no sólo la esperanza y potencia de toda cualidad de vida según afirma Tyndall sino también la actualización de la potencia de cada una de las cualidades del espíritu los alquimistas y herméticos creen que el éter astral o sideral con las propiedades del azufre y las magnesia y las magnesias blanca y roja o magnes es tanto espiritual como materialmente el anima mundi el laboratorio de la naturaleza y del cosmos el gran magisterio se manifiesta por sí mismo en los fenómenos del hipnotismo en la levitación del hombre y de objetos inertes y puede llamarse éter en el aspecto espiritual la denominación astral es antigua y ya la usaban algunos neoplatónicos porfirio dice que el cuerpo celestial está siempre unido al alma y es inmortal luminoso y semejante a una estrella la raíz de la palabra astral es tal vez la voz escrita aitsaer estrella o la asiria estar que significa lo mismo como los rosacruces consideraban lo real directamente opuesto a lo aparente y enseñaban que la luz para la materia era obscuridad para el espíritu decían que éste moraba en el océano astral de invisible fuego que rodea al mundo y pretendía y pretendían haber descubierto el origen del también invisible espíritu divino que desde el trono del invisible y desconocido dios cobija a todo hombre y equivocadamente se le llama alma como la causa primera es invisible e imponderable únicamente podían los alquimistas probar sus afirmaciones por los efectos que dimanantes del universo invisible se manifiestan en el mundo físico demuestran los alquimistas que la luz astral penetra la totalidad del cosmos y late hasta en la más ínfima partícula de roca diciendo que la chispa del pedernal es el perturbado espíritu de esta piedra que al tiempo de brotar desaparece inmediatamente en las regiones de lo desconocido Paracelso la llamaba luz sideral y consideraba los astros incluso nuestra tierra como porciones condensadas de luz astral caídas en la generación y en la materia pero cuyas emanaciones magnéticas o espirituales conservaban incesantes comunicación con el origen patrio de la luz astral a este propósito dice los astros nos atraen hacia ellos y nosotros los atraemos hacia nosotros madera es el cuerpo y fuego la vida que como la luz viene de las estrellas y los cielos la magia es la filosofía de la alquimia todo lo del mundo espiritual ha de llegarnos a través de las estrellas y si estamos en armonía con ellas obtendremos inmensos efectos mágicos así como el juego pasa a través de una estufa de hierro así también los astros pasan a través del hombre y le comunican sus propiedades del mismo modo que la lluvia fertiliza la tierra en que penetra los astros rodean a la tierra como el cascarón al huevo a través del cascarón pasa el aire y penetra hasta el centro del mundo el cuerpo humano lo mismo que la tierra los planetas y las estrellas está sujeto a la doble ley de atracción y repulsión y saturado del influjo doblemente magnético de la luz astral todo es doble en la naturaleza el magnetismo es positivo y negativo activo y pasivo masculino y femenino la noche descansa al hombre de la actividad del día y restablece el equilibrio tanto de la naturaleza humana como de la cósmica cuando el hipnotizador aprenda el secreto de polarizar la acción y dar a su fluido fuerza bisexual será el mayor de los magos vivientes así pues la luz astral es andrógina porque el equilibrio resulta de dos fuerzas que eternamente actúan una sobre otra el resultado de esta acción es la vida cuando las dos fuerzas se gastan y permanecen largo tiempo inactivas equilibrándose una con otra en reposo completo sobreviene la condición de muerte un ser humano puede expirar aliento caliente o frío e inspirar aire frío o caliente todo niño sabe cómo regular la temperatura de su aliento pero ningún filósofo ha explicado satisfactoriamente la manera de protegerse uno mismo del aire frío o caliente la luz astral principal agente de magia puede únicamente descubrirnos los secretos de la naturaleza la luz astral es idéntica al akasa indó mágico antiguamente era título de nombradía y distinción pero hoy se ha corrompido su verdadero significado en otro tiempo fue sinónimo de honroso respetable instruido y docto el clero ha convertido este título en epíteto degradante que el vulgo supersticioso aplica a los brujos embusteros impostores y charlatanes que venden el alma al diablo y abusan de sus facultades psíquicas sin advertir que moisés fue mágico y al profeta daniel se le llamó príncipe de los magos de los encantadores y agoreros la palabra mágico se deriva etimológicamente de mag mag o maja que significa grande y se aplicó a los sacerdotes versados en la ciencia esotérica mago palabra derivada de mag o maja que significa grande el mahatma gran alma tenía en la india sacerdotes en los tiempos prevédicos los magos eran sacerdotes del fuego en asiria babilonia y persia los tres reyes magos que según se dice ofrecieron al niño jesús oro incienso y mirra adoraban al fuego y eran también astrólogos pues vieron la estrella de belén al sumo sacerdote parsi residente en surat se le llama moveth palabra que algunos derivan de mech o mechab y significa grande y noble según claucer a los discípulos de zoroastro se le llamó mejestom manticismo frenesí mántico o estado en que se actualiza el don de profecía sinónimo de manticismo pues tan honroso es el título de mántico como el de profeta pitágoras y platón lo tuvieron en mucha estima y sócrates aconsejó a sus discípulos el estudio del manticismo los padres de la iglesia que tan severamente condenaron el frenes simántico de los sacerdotes paganos y de los pitos y de perdón y de las pitonizas no tuvieron reparo en aprovecharse de él para sus fines particulares los montanistas prosélitos de montano obispo de frigia a quien se le atribuyó inspiración divina emulaban a los mantéis o profetas el autor de la obra profecías antiguas y modernas dice que tertuliano san agustín y los mártires de cartago estuvieron dotados de frenesí mántico y que los montanistas se parecían a las vacantes en el salvaje entusiasmo que caracterizaba sus orgías muchos discrepan las opiniones en lo concerniente al origen de la palabra manticismo en tiempos de Melampo rey de Argos floreció el famoso vidente mantis de cuyo nombre se derivaría la palabra pero también pudo arrancar de la profetisa Manto hija del profeta de Tebas Cicerón define el don de profecía o frenesí mántico diciendo que en lo más recóndito de la mente está ocultamente recluida la profecía divina el divino impulso cuya actuación parece furor frenesí y locura sin embargo es posible que la palabra mantis tenga mucho más antigua etimología no advertida por los filólogos pues las dos copas empleadas en los ritos del misterio Soma denominadas conjuntamente grajas se llamaban cada una de por sí Sucra y Manti en esta copa Manti se dice que despierta Brahma al beber sobriamente un sorbo del sagrado sumo el espíritu de Brahma personificado en el dios Soma se infunde en el cuerpo del iniciado y se posesiona de él de aquí el éxtasis la clarividencia y el don de profecía el Soma estimula dos linajes de adivinación la natural y la artificiosa la copa Sucra despierta las congénitas cualidades del hombre e identifica al alma con el espíritu que por ser de naturaleza divina conoce lo futuro representado en sueños visiones y presentimientos el mantis o sumo contenido en la copa mantis despierta a Brahma es decir comunica al alma no sólo con los dioses menores espíritus veraces de sabiduría aunque no omniscientes sino también con la suprema esencia divina el alma recibe iluminación directamente irradiada de la presencia de su dios pero como queda ignorante de lo que únicamente saben los cielos le acomete al iniciado una especie de frenesí del que al recobrarse sólo recuerda cuánto se le permite recordar respecto a los adivinos o profetas que abusan de sus facultades para hacer de ellas un modo de vivir dícese que están poseídos de un gadarva divinidad escasamente venerada en la india mantra palabra sánscrita equivalente a nombre inefable cantados con la entonación prescrita en el atarva veda producen algunos mantras instantáneo y maravilloso efecto generalmente es el mantra una plegaria a los dioses y potestades celestiales según enseñan los libros brahmánicos de acuerdo con Manu pero también suele ser una fórmula mágica en sentido esotérico la frase mística o palabra del mantra es el bach de los brahmanes en sentido literal significa el mantra la revelación directa y divina shuti de los libros sagrados maravuto musulmán que ha cumplido la peregrinación a la meca santo sepultado en un sarcófago abierto de propósito en las calles o plazas de las ciudades populosas de los países maometanos el cuerpo del maravuto se coloca en la única tumba o hueco del sarcófago y la devoción de los transeúntes mantiene perpetuamente encendida una lámpara a la cabecera del enterramiento en el cairo se ven hoy día muchos de estos sarcófagos construidos de albañilería algunos sepulcros de maravuto tienen entre los musulmanes muchísima fama por los milagros que se atribuyen al santo allí enterrado materialización palabra con que los espiritistas expresan el fenómeno por el cual toma un espíritu forma material moisés steintone propuso que a estos fenómenos se les diese el nombre menos discutible de manifestación formal cuando se comprenda mejor la verdadera naturaleza de las materializaciones se le dará seguramente un nombre más adecuado no es propio llamarlas espíritus materializados porque tan solo son fotografías o esculturas animadas mas de istas de ajura mazda nombre dado a los antiguos persas que adoraban a ormats y prohibían el culto de las imágenes de los mas de istas tomaron los judíos el horror que tuvieron a toda representación plástica de la divinidad según parece en tiempos de herodoto prevalecieron contra ellos los magos y sus prosélitos entre quienes se cuentan con toda probabilidad los parces y heberines a que alude el génesis por una extraña confusión etimológica identifican algunos eruditos a zoroastro con zaratustra el nombre de zoroastro se deriva de cero que significa círculo hijo o sacerdote y de astar istar o astarte estrella en dialecto ariano era el título del sumo sacerdote de los magos a quienes también se le llamaba suria istakea o adoradores del sol zaratustra fue el famoso apóstol del masdeísmo metensicosis el progreso del alma en los sucesivos grados de existencia para el vulgo era el renacimiento en cuerpos de animales por regla general aún muchos que se aprecian de eruditos adulteran el significado de esta palabra el manaba dharma sastra y otros libros brahmánicos interpretan el axioma cabalístico que dice la piedra se convierte en planta la planta en animal el animal en hombre el hombre en espíritu y el espíritu en dios misterios en griego teletai perfección y por analogía teleuteia muerte eran reglas secretas que desconocían los profanos y los no iniciados por medio de representaciones dramáticas y otros procedimientos se enseñaba en los misterios el origen de las cosas la naturaleza del espíritu humano sus relaciones con el cuerpo y el modo de purificarse para alcanzar la vida superior por el mismo método se enseñaban las ciencias naturales la medicina la música y la adivinación el juramento hipocrático no era más que una obligación mística hipócrates fue sacerdote de asclepios y algunas de sus obras vieron fortuitamente la luz pública los asclepiadeos estaban iniciados en el culto de la serpiente de Esculapio como las vacantes en el de Dionisio y ambos ritos quedaron con el tiempo incorporados a los misterios de Eleuíces más adelante hablaremos con mayor extensión de los misterios místicos los iniciados sin embargo desde la Edad Media se dio esta denominación a cuantos como el teósofo Boheme el quietista Molinos Nicolás de Basilea y otros creían en la directa comunicación del alma con Dios análogamente a la inspiración profética Navia lo mismo que evidencia y vaticinio el más antiguo y respetado fenómeno místico la Biblia llama Navia a la profecía y sin reparo se puede incluir esta facultad espiritual entre las de adivinación visiones éxtasis y oráculos pero así como los encantadores adivinos y aún los astrólogos están explícitamente condenados en los libros de Moisés la Navia o profecía y visión sobrenatural se consideran dones especiales del cielo en un principio todas estas facultades se comprendían colectivamente en el nombre de Epoptay profeta o vidente y más tarde se le llamó Nebin plural de Nebo Dios Babilonio de la sabiduría los cabalistas distinguen entre Nebirak o vidente y Nebipoel o mago el primero es pasivo y tan solo ve claramente el porvenir el segundo es activo y posee facultades mágicas sabemos que Elijak y Apolonio se envolvían en un manto de lana para aislarse de las perturbadoras influencias del ambiente y tal vez recurrían a este medio por ser la lana muy mala conductora de la electricidad ocultista el que estudia las diversas ramas de la ciencia oculta es término empleado por los cabalistas franceses según se advierte en las obras de Elipas Elipas Levi el ocultismo abarca todos los fenómenos psíquicos biológicos físicos cósmicos y espirituales es sinónimo de escondido o secreto y comprende también el estudio de la cábala astrología y alquimia Pitris es opinión general que esta palabra sánscrita significa colectivamente los espíritus de nuestros antepasados y de aquí arguyen los espiritistas diciendo que los faquires y otros taumaturgos orientales son sencillamente médiums pues ellos mismos confiesan que no podrían obrar tales prodigios sin el auxilio de los Pitris de quienes son obedientes instrumentos esto es erróneo en muchos aspectos los Pitris no son los antepasados de la generación viviente sino de toda la raza adámica es decir los espíritus de los hombres que constituyeron razas humanas muy superiores tanto en lo físico como en lo espiritual a nuestra raza de pigmeos el manava dharma sastra los llama Pitris lunares Pitonisa al definir Webster esta palabra sale muy pronto del paso diciendo que era la mujer que daba los oráculos en el templo de Delfos y por extensión toda mujer que presuma de adivina como por ejemplo las brujas y hechiceras esta definición es inexacta apasionada e injusta según Plutarco Hámblico Lamprias y otros filósofos las Pitonisas eran jóvenes delicadamente sensibles de costumbres puras y familia humilde que estaban adescritas a su respectivo templo donde se les destinaba habitación rigurosamente aislada del mundo en la que sólo podían entrar los sacerdotes y los videntes de modo que la vida de las Pitonisas superaba en ascetismo a la de las actuales monjas de clausura para ejercer su ministerio se sentaba la Pitonisa en un trípode de bronce colocado sobre una grieta del suelo que comunicaba con un subterráneo en donde se quemaban ciertas drogas cuyos vapores subían por la grieta hasta envolver a la Pitonisa en una atmósfera excitante que determinaba el frenesí mántico y en tal estado daba el oráculo también llamaban a la Pitonisa ventrílocua vates o sea profetisa ventríloco los brahmanes colocaban la conciencia astral en el ombligo y lo mismo creyeron Platón y otros filósofos el versículo cuarto del segundo himno de Navadenista dice oíd o hijos de los dioses al que habla por su ombligo Nava y os saluda en vuestras viviendas muchos orientalistas convienen en que esta es una de las más antiguas creencias hinduistas los modernos faquires lo mismo que los antiguos gimnosofos concentran su pensamiento en el ombligo y permanecen inmóviles en la contemplación para identificarse con Atman y unirse a la divinidad el moderno sonambulismo también considera al ombligo como el círculo del sol y asiento de la divina luz interna el oráculo de Apolo estaba en Delfos cuyo nombre deriva de útero o abdomen y al recinto del templo se le llamaba onpalos ombligo los símbolos eran femeninos y de significación lunar lo cual nos recuerda que los arcadianos o prehelénicos fueron anteriores a la época en que se introdujo en la jonia el culto lunar muchos sonámbulos ven oyen y huelen por el ombligo y esto no es simple coincidencia con las primitivas prácticas sino prueba evidente de que los sabios antiguos superaban a los modernos académicos en conocimiento de psicología y fisiología hoy día los hipnotizadores persas a quienes el vulgo sigue llamando magos manipulan sobre el ombligo para ponerse en estado de clarividencia y responder a las consultas que la gente les hacen sobre robos objetos perdidos y asuntos de intrincada resolución dice un traductor del rick veda que los modernos parsis creen que los adeptos de su religión tienen el ombligo una llama cuyo resplandor disipa toda oscuridad y les muestra las cosas lejanas del mundo físico y las invisibles del mundo espiritual llaman a esta llama la lámpara de destur sumo sacerdote y también la luz dichita iniciado con otras varias denominaciones samanus categoría sacerdotal de los budistas tártaros de siberia análogos con toda probabilidad a los filósofos llamados antiguamente brachmanes que muchos han confundido con los brachmanes según estrabón y megasteno que estuvieron relacionados con palibotras los llamados por este samanos o brachmanes eran sencillamente sacerdotes budistas a este propósito dice upam la singular sutileza de las réplicas de los filósofos samanos en su conferencia con el conquistador denota el espíritu de las enseñanzas budistas todos ellos eran mágicos o mejor dicho médiums que desarrollaban artificiosamente sus facultades hoy día los sacerdotes y sacerdotisas samanos de siberia son muy ignorantes y ni en cultura ni en saber pueden compararse con los faquires samotracios dioses adorados en los misterios de samotracia eran idénticos a los cabeiris dioscuris y coribantes y se les daban los nombres míticos de plutón seres proserpina paco esculapio y hermes soma bebida sagrada de la india análoga en virtud y significado al néctar o ambrosía de los griegos en el acto de la iniciación en los misterios eleusinos el mista apuraba una copa de quiqueón con intento de alcanzar fácilmente el bradna o región del esplendor mundo celeste el soma que han gustado los orientalistas europeos no es el auténtico que sólo pueden beber los sacerdotes iniciados sino un brebaje sucedáneo que consumen los no iniciados y los mismos rajas cuando sacrifican en aras de los dioses confiesa Han en su Aitareya brahmana que la bebida cuyo sabor le fue tan ingrato no era el soma sino el zumo de las raíces de un arbusto llamado niagraja que medra en las colinas de Pona sabemos con toda seguridad que la mayoría de los sacerdotes del decán han olvidado la receta del verdadero soma cuya confección no señalan los libros ritualísticos ni es posible adquirir por informe oral quedan ya muy pocos hinduistas ortodoxos de la primitiva religión védica que se consideren descendientes de los rishis legítimos agnihotris o iniciados en los misterios mayores en el panteón indio se llama a esta bebida el rey soma porque quien la bebe se identifica con el rey celestial de la propia suerte que los apóstoles cristianos estaban llenos del espíritu santo por cuya virtud perdonaban los pecados el soma regenera al iniciado y le transforma en otro hombre como si naciera de nuevo sobrepone la naturaleza espiritual a la física infunde el divino poder de la inspiración y actualiza en grado máximo la clarividencia según la explicación exotérica en el soma a un tiempo planta y ángel pues une íntimamente el angélico yo 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 del hombre con su alma irracional o cuerpo astral por virtud de la mágica bebida y así unidos prevalecen contra naturaleza física y beatíficamente participan aún en vida de la inefable gloria de los cielos por lo tanto bajo todos los aspectos tiene el soma indio la misma significación mística que la eucaristía de los cristianos la palabra sagrada de los mantras pronunciados en el acto del sacrificio convierte el licor contenido en la copa en el verdadero soma angélico esto es en el mismo brahma muchos misioneros se han indignado al presenciar esta ceremonia porque por regla general emplean los brahmanes en el sacrificio un licor espirituoso en sustitución del verdadero soma sin advertir que también los cristianos creen en la transubstanciación del vino más o menos espirituoso en la sangre de cristo no es idéntico el símbolo sin embargo dicen los misioneros que satán está oculto en la copa del sacrificio hinduista y se regocija cuando el sacerdote bebe el soma en cambio los brahmanes pudieran muy bien preguntar a los misioneros qué especie de diablo se ocultaba dentro del cáliz en que los sacerdotes de una misión cristiana pusieron cerveza en vez de vino para decir misa según relato de un viajero inglés publicado por el independiente diario evangélico de nueva york parece que las circunstancias modifican las costumbres teósofos nombre dado en el siglo 16 a los discípulos de paracelso que también se llamaba filosofía per ignen filosofía del fuego como los platónicos consideraban el alma y el espíritu partículas del gran archos o chispas emitidas por el eterno océano de luz la sociedad teosófica a la que en prueba de cariñosa consideración está dedicada a esta obra se fundó en nueva york el año 1875 con objeto de estudiar experimentalmente los poderes ocultos de la naturaleza y difundir por occidente el conocimiento de las religiones de oriente al par que extender por los países calificados de gentiles e incultos perídicos informes sobre el cristianismo sobre todo en las comarcas donde actúan los misioneros a este propósito la sociedad teosófica se ha puesto en relación con varias asociaciones e individuos de oriente a quienes transmite informes auténticos de la conducta del clero sismas herejías controversias disputas revisiones e interpretaciones de la biblia con otros datos publicados por la prensa mundial en los países cristianos se da por válido que el hinduismo budismo y sintoísmo han degradado y embrutecido a los pueblos orientales y precisamente en estos falsos informes se apoyan los misioneros para recabar pingües subvenciones la sociedad teosófica desea restablecer la justicia en este punto procurando que en todos los países de oriente se conozca la verdad tergiversada y finigida por la parcialidad de los informes referentes a las enseñanzas cristianas también pudiéramos decir algo sobre la conducta de los misioneros a cuantos contribuyen al sostenimiento de las misiones teurgo palabra compuesta de dios y obra hámbrico fundó la primera escuela experimental de teurgia entre los neoplatónicos alejandrinos en los albores del cristianismo pero ya desde muy remotos tiempos se llamaban teurgos los sacerdotes egipcios asirios y babilonios que invocaban a los dioses en los misterios con propósito de dar manifestación visible a las entidades espirituales los teurgos conocían las ciencias ocultas enseñadas en los templos a los discípulos de la escuela neoplatónica de hámbrico se les llamaban teurgos porque practicaban la magia ceremonial y evocaban los espíritus de los héroes dioses y demonios demonios de demonia o entidades de naturaleza divina cuando era preciso que un espíritu se manifieste visible y tangiblemente el teurgo había de suministrar de su propio cuerpo la materia suficiente para la materialización por el misterioso procedimiento llamado teopoea que conocen perfectamente los faquires modernos y los brahmanes iniciados esto mismo dice el libro de las evocaciones que se conserva en las pagodas como demostración de que los ritos y ceremonias de la teurgia alejandrina eran idénticos a los de la antiquísima teurgia brahmanica del libro de las evocaciones copiamos el siguiente pasaje el grijasta o brahman evocador ha de purificarse de toda mancha antes de evocar a los pitris arregla el pebetero con sándalo incienso y otros perfumes para trazar los círculos mágicos que su maestro le enseñara y ahuyenta a los espíritus malignos hecho esto detiene la respiración y solicita la ayuda del fuego para que disgregue su cuerpo después pronuncia cierto número de veces la palabra sagrada y su alma sale del cuerpo el cuerpo desaparece y el alma del espíritu evocado se infunde en el doble y lo anima vuelve luego el alma del grijasta a entrar en su cuerpo cuyas partículas sutiles se han agregado nuevamente después de formar con sus emanaciones un cuerpo áreo para la manifestación del evocado espíritu el cuerpo del pitri queda constituido de este modo por las más puras y tenues partículas del cuerpo del evocador y entonces puede éste una vez cumplida la ceremonia del sacrificio comunicarse verbalmente con las almas de los difuntos y de los pitris y preguntarles acerca de los misterios del ser y de las transformaciones del imperecedero antes de salir del santuario ha de apagar el pebetero y otra vez encenderlo para poner en libertad a los espíritus malignos que ahuyentó al trazar los círculos mágicos la escuela neoplatónica de jamblico discrepaba de la de plotino y porfirio en que si bien éstos creían en la teurgia repugnaban su práctica por peligrosa dice bulwer liton tanto la magia blanca o teurgia como la negra o coética estuvieron en mucho predicamento durante el primer ciclo de la era cristiana los filósofos cuya fama ha llegado hasta nuestros días sin la más tenue mancha nunca practicaron otra magia que la blanca o teúrgica a este propósito dice porfirio el que conoce la naturaleza de las divinas y luminosas apariciones sabe cuánto importa abstenerse de comer aves alimentación animal sobre todo para quienes anhelan libertarse de las cosas terrenas y reunirse con los dioses celestiales aunque porfirio repugnaba las prácticas teúrgicas nos cuenta en su vida de plotino que un sacerdote egipcio materializó al demonio familiar o como ahora se dice ángel custodio de plotino en presencia de este y a instancia de un amigo suyo que según opina taylor sería tal vez el propio porfirio en definitiva podemos dejar sentado que los teúrgos evocan los espíritus de los héroes y los dioses y obran otros prodigios por virtud sobrenatural yajna dicen los brahmanes que el yajna existe desde la eternidad y procede del ser supremo brahma paja pati en quien está latente sin principio es el yajna la clave de la traibilía ciencia tres veces sagrada que contiene los versículos del rikveda donde se enseñan los yaks misterios del sacrificio el yajna existe en todo tiempo tan visible como la energía almacenada en un acumulador eléctrico cuya actualización requiere únicamente el debido manejo del aparato suponen los brahmanes que el yajna se dilata desde el ajabanía fuego del sacrificio hasta los cielos en forma de puente o escala por la cual puede el sacrificador comunicarse con el mundo espiritual y aún elevarse en vida hasta las moradas de los dioses el yajna es una modalidad del akasa y para actualizarla es preciso que el sacerdote pronuncie mentalmente la palabra perdida bajo el impulso del poder de la voluntad advertencia conviene anteponer a la conclusión de este capítulo preliminar unas cuantas palabras explicativas del plan de la obra que en modo alguno lleva por objeto revolucionar el mundo científico ni tampoco imbuir en la mente del lector las opiniones y juicios personales de la autora sino que más bien es un compendio de las religiones filosofías y tradiciones del género humano en toda época y su exégesis desde el punto de vista de las enseñanzas exotéricas que los países cristianos no conocen ni siquiera en fragmentos que atestiguen su valía los infortunados filósofos de la edad media fueron los últimos que publicaron tratados sobre la doctrina secreta cuyo conocimiento asumían y desde entonces poquísimos autores se han atrevido en sus obras a ponerse en frente de los prejuicios y arrastrar las persecuciones pues tuvieron por norma no escribir para el público sino tan solo para quienes poseyeran la clave de su lenguaje pero como la muchedumbre del vulgo no comprendía sus enseñanzas los motejó a todos ellos de charlatanes y visionarios de aquí el creciente desdén con que se ha venido mirando la nobilísima ciencia del espíritu en lo tocante a la pretendida infabilidad de la ciencia y teología la autora se ha visto en la precisión aún a riesgo de parecer difusa de comparar repetidamente las ideas conclusiones y alegatos de los científicos y teólogos modernos con la de los antiguos filósofos y sacerdotes porque la única manera de fijar con certeza la prioridad de los descubrimientos científicos y de las enseñanzas religiosas es yuxtaponer paralelamente las ideas más alejadas en el tiempo para el presente estudio nos han servido de base los fracasos de la ciencia moderna en sus investigaciones experimentales y la facilidad con que los científicos eluden la explicación de cuantos fenómenos no les consiente comprender su ignorancia de las leyes del mundo causal como quiera que el estudio de la psicología ha estado tan descuidado en occidente como atendido en oriente donde dicha ciencia ha llegado a una altura que pocos investigadores europeos podrían alcanzar aunque allá mismo fueren a estudiarla examinaremos también la actitud en que conspicuas autoridades científicas se han colocado respecto de los modernos fenómenos psíquicos que desde rochester se han difundido por el mundo entero queremos demostrar cuán inevitables fueron sus numerosos fracasos y que reincidirán en ellos mientras nos recurran a los baramanes y lamas del lejano oriente en solicitud de que les enseñen el alfabeto de la verdadera ciencia ningún cargo hacemos a los científicos que forzosamente no se infiera de sus propias opiniones y si nuestras citas y referencias de la antigua sabiduría les despojan de laureles que creyeron bien ganados no será culpa nuestra sino de la verdad ningún filósofo digno de este nombre es capaz de ufanarse con ajenos merecimientos la titánica lucha hoy más empeñada que nunca entre el materialismo y el espiritualismo nos ha determinado con preocupación constante a recopilar en los capítulos de esta obra como armas en arsenal el mayor número posible de hechos favorables al triunfo del espiritualismo el materialismo de hoy niño enfermizo y deforme ha nacido del brutal ayer y si no le atajamos los pasos podría erigirse en nuestro dueño en el materialismo la bastarta progenie de la revolución francesa promovida por la mojigatería la intolerancia y las persecuciones religiosas para evitar que se amortigüen las aspiraciones espirituales que se desvanezca toda esperanza y se disipe la intuición que tenemos de Dios y la vida futura es preciso dejar en completa desnudez la falsedad de la teología moderna y distinguir escrupulosamente entre la religión divina y los dogmas humanos nuestra voz se levanta en pro de la libertad espiritual y en contra de toda tiranía científica o teológica hemos de añadir ahora que en el transcurso de la obra llamaremos arcaica la época anterior a pitágoras antigua la comprendida entre pitágoras y maoma y medio eval la que transcurre entre maoma y lutero sin embargo también llamaremos antigua la época prehistórica de la libertad de la libertad de la libertad y